Televisión para niños Si en el primer intento no logras la meta, sigo, sigo Si en el primer intento no logras la meta, sigue y sigue, sigo Si, 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 ay que bien, que inteligente soy, maravilloso Speedy, 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 ¿qué haces? Estoy practicando, me hubieras visto subir mi tobogán de locura ¿Tu tobogán? No te creo, enséñame Enséñate claro, mira pa' que aprendes Eh, increíble, ¿no? Speedy, eso fue estupendo, un circuito genial Te dije, Busy, me falta gas, tengo que ir a la gasolinera ¿Gas? Ok, yo te acompaño Ay, Busy, mira que larga fila No le hace Ok, tengo que ser paciente, cada coche necesita su gas, ¿no? No, Speedy, este Alfa Romeo usa gas Pero este Volkswagen usa LPG o autogás Wow, yo necesito gas normal Busy, ¿qué combustible usas tú? Mmm, adivina ¿Adivina? ¿Cómo? Mira, soy autobús, voy y vengo de la escuela cada día Y no tengo tiempo para muchos rellenos Yo uso diésel Ok, ¿hay otros combustibles? Claro que sí, Speedy Ven para acá Y te enseño algo ¿Qué es? Chevrolet Volt ¿Qué es eso? Jeje, Speedy es un auto eléctrico Un auto eléctrico Sí, eléctrico Mira que tiene en la caja Wow, hay menos partes ¿Lo quieres montar? Sí, sí, por favor Busy Quiero hacerlo Y convertirnos en los superhéroes del auto eléctrico Ok, empezamos con el cuerpo Agregamos las puertas Una Y dos Las luces El radiador Y la ventana Aquí está el volante Lo ponemos en el panel de control Y ponemos el panel aquí Este es el chasis Y los ejes Las ruedas Y las sientas Está listo el chasis ¿Lo probamos? Sí Corre perfectamente bien Y por lo último Los pasos más importantes Uno Y dos Oye Chevrolet eléctrico Vuelva Olvidamos una parte importante Volt ¿Por qué dice Volt, Pussy? Porque Volt es la medida de potencia eléctrica Sí, lo hicimos Un auto eléctrico Speedy Tomamos fotos ¡Belísimo! 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 Sí, significa veo en italiano ¿Por qué no visitamos un garraje italiano, Bussy? Ok, Speedy Ok, Speedy Andiamo Oye, Bussy Hay muchos autos que arreglar Sí Empezamos con este Alfa Romeo O el Fiat 500 ¿Qué crees? Dinos cuál en los comentarios Te esperamos ¿Qué crees? ¿Qué crees?